un punto y aparte punto y aparte atención vamos a desglosar esto porque ustedes manejan mucho más que yo vamos a desglosar los señores hacer un llamado hacer un llamado oficial a todos los talentos de las redes sociales atención las figuras que son hechas estado no sí que son hecha es que las parió las redes para ellos ya tú que tú no entiendes ese verbo tan elegante así sí que son paridas nacen de las redes sociales señores guarden los chelitos saquen una cuenta de banco porque si sacan una cuenta de banco para mañana para guardar para mayo guarde pan para mayo porque ustedes lo que son gestados lo que nacieron de unas redes sociales que no nacieron a través de un canal de televisión o de un programa de televisión o de radio que es que perdura más eso está lento no ok hasta que tenga hasta que usted respire si usted es locutor de radio o de televisión va a estar siempre en la palestra no pero si usted vino de las redes sociales eso es esporádico no no yo no creo eso al contrario es al contrario como que al contrario las figuras antiguas en los medios de comunicación si no se entran a las redes sociales pasan desapercibida en estos momentos y creciendo no espérate entonces lo de las redes sociales si usted se hizo famoso por ahí si usted es un insta famoso y está cobrando por ahí creo que lo que ves en aumento ahora yo no quiero ver el día que la plataforma de instagram diga se acabó el instagram se acabó todo entonces tú no sigas adelante no exactamente se acabó todo porque hay gente que depende únicamente de las promociones y publicidades que aparecen en su instagram por ejemplo hay una frase por ahí que dice que sería de ti seguiría siendo modelo si instagram continúa siendo una de las plataformas virtuales más importantes es lo que tú dices que sería de mucha gente si instagram no existiera por ejemplo mira la figura había un muchacho que salía imitando el danilito y el bule el bule que ella el bule tremendo talento es un muchacho como va en descenso mira no pero tiene tanto talento de verdad te lo juro que yo mirando nuestro presi nuestro presidente el tuyo presidente no me he hecho cosas que yo no tengo y no y no y no diferente o sea yo me lo presidente lo miró igualito al bule pero él es que me mola eso está como la música no quiere decir que tú todo el tiempo te mantengas arriba o con un tema o con o con un chisme o con una imitación todo el tiempo la cúspide eso va y viene y tal vez él lo malo de eso es cuando llegan y se creen la película y se creen de hollywood por ejemplo hay hay un señor mayor que llamo el viejo leopo al viejo leopo el viejo leopo ya está en descenso y fragatira a que tú le llaman descenso descenso es que hay momentos que tú llega lleva llega yo no lo veo en descenso yo lo veo que está normal en que sube y baja y sube y baja hace una payasada hace una locura es una de una leopoldada y entonces va a tener más view que que los otros sociales es que le ha dado oportunidad a personas comunes y corrientes de demostrar su talento así que por el contrario yo veo como beneficioso las redes sociales porque ha hecho más democrático claro no demostrar lo que no están entendiendo es el comentario mío que los protagonistas no son los talentos que surgen de ahí que no son como los talentos de radio y televisión que perduran más en el tiempo ya eso cambió la comunicación cambió su estadía su estadía son más corta que en el concreto yo vamos a cama mola de tan retrógrado de los años mozo es un talento que se gestiona en las redes sociales correcto un momento un momento desde el buque ya ribota con la vaina de la vieja que hacía la vieja que está haciendo y a costillas de nosotros los aguiluchos está que está creando lo mismo view lo mismo reproducciones que ya no no ya no pero quizás más y quizás menos pero es precisamente de que eso es normal eso sube y baja es que un día tú haces un tú haces un vídeo que gusta mucho y se hace viral y otro día que no por eso es la cotidianidad mamá mola carlos monte que uno viene para acá para el programa cuando le viene a mi show y lo tengo involucrado para hacer aquí también en la distingencia está igual como antes está más cotizado ahora ahora tiene un reality internacional haciendo películas mola a las redes vía las redes ha estado en películas y tiene un reality show en nueva york todo así que más dime de los personajes que nacieron hay otro también el príncipe karim también si fue de la red que nació se fortaleció en las redes ok si esta casa blanca no está igual mira mira el ejemplo a cristán casa blanca es fenómeno cristán casa blanca que viene para acá también la próxima semana así viernes viene a traer también tiene que traer porque sabe que el pagar el mío está activo por eso que no está viniendo porque no tiene nada entonces hay que hablar también de las figuras femeninas tenemos a la pomposa yo maestro yo he creído muchas cosas suyas desde su talento de su visión de su visión como empresario próspero de la república dominicana pero está en tela de juicio está usted me tiene ahí en stand by algo que usted prometió aquí a quien es que escrita casa blanca que venía el luna no 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 tiene trabajo de trabajo trabajo en la mente tiene un cajero en la mente el exacto no está produciendo mira mira lo que me dice por ejemplo jean ross bueno la televisión en los años 80 era mucho mejor que es lo que hoy hoy en día la televisión dominicana de final definitivamente da pena los programas pero son ustedes que la tienen así no el productor porque cuando un productor hace algo que usted tiene entiende que no tiene calidad usted no lo mira y no lo hace popular es la gente que tienen de osado a muchas porquerías que andan por ahí como está el desarrollo de la humanidad esto va en declive porque cuando usted me dice a mí en los tiempos míos de joven no no de joven que a la televisión era blanco y negro no importa que se eso 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 fue un esto mire antes visto cuando tú estabas pequeñito que te mandaban a la escuela o el colegio con un pantalón de bretel esta cuenta pantalón corto y un chalequito te mandaba a ti a la escuela pero también tenía que ir en la tarde a que a una escuela de música no yo era al inglés en la zona de los duartes yo entra por una puerta salía por la otra a ver tiempo a la calle el sol a mí me mandaban porque a mí me gustaba siempre el arte me mandaban a bellas artes con un libro de posol y a estudiar sol feo no hay dos remífas o la ciudad hay a estudiar la molida donde se fue ese aprendizaje hoy 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 a estudiar música porque si usted le gustaba el canto si tenía que aprender un instrumento a leer también las cosas más mola una caja de pandora oye hasta música estudió el muchacho estudiamos no que ese era el o sea que el entretenimiento tuyo no solamente era a coger burras como lo dijiste aquí hoy te fuiste tú que lo dijiste aquí hoy hizo una burra y que una sale y una sola una salida pero tú tú estás también musicales en plural lo dijiste no es pero espérate que la cosa ya era una sola si en singular una época a cada jovencito en ese tiempo tocaba una burriquita era tuya por cultura tu novia tradición porque en ese tiempo no se podía tú sabes tener amor y así tú sabes que era del egipto bueno yo después del colegio cuando era chiquita habla la burra que fue ahora dime por tuite yo estamos hablando de burra mucho tiempo que tú hice yo si estamos hablando de burra deja que el comentario pase y joya no yo la burra por eso por lo que tú quisiste decir yo no he dicho nadie estoy terminando que el burro termine de hablar no no eso no lo hace burro él tenía una novia una riquita que estaba la burra verdad nuevecita de la señorita y sigue tu ingresa ya no me interesa porque tú lo digas por lo que diga burra no y 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